El sector industrial se pronunció por ser un aliado del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y sumarse al trabajo para lograr un crecimiento de 4% en la economía nacional, luego de tomar protesta como nuevo. Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, Canacintra Enoch, Castellanos Férez, señaló que esta agrupación es y será un aliado para hacer de este un país más justo y más próspero para todos sus habitantes. Los industriales. Cumpliremos con nuestra parte para llevar a la nación a una tasa de crecimiento de 4%, la cervecera y los empleos se quedan en Mexicali, Constellation Brandes tras ser electo por unanimidad como presidente de la agrupación para el periodo 2019 a 2020, dijo que comparten el objetivo de sacar adelante a México. Recordó que a partir de 1994 no ha habido en el país ninguna crisis derivada del ejercicio de gobierno, por lo que, nos ponemos a las órdenes del presidente y el gobierno federal para ver cómo nos blindamos para que esto no suceda. Consideró que el anuncio de estándar, América Móvil, Liverpool, Coca-Cola, FEMSA, bancos y aseguradoras, es una alerta crítica para la administración federal y la industria. Al preguntarle si el anuncio quita el sueño a los empresarios, respondió que la postura de la calificadora es una perspectiva. Pero todavía no la han bajado. Las ponen para que en un lapso de seis meses pudieran disminuir. Nos prendería los focos cuando ya las pongan. Ahorita es una alerta crítica para cuidar los sustentos de la macroeconomía, la confianza. Y, sobre todo, hay que darle viabilidad a los planes de los mexicanos. En otros castellanos comentó que si las calificaciones disminuyen, sería una nota muy lamentable para el país. El impacto principal que tiene la baja de una calificación es que aumentan las tasas de interés. De confirmarse eso, la deuda soberana de México aumentaría y, tras de ello, la deuda de muchas empresas que son calificadas, e incluso aquellas que no. Asimismo, el ciudadano común verá repercusiones en el pago de sus tarjetas de crédito, de sus créditos hipotecarios y de todos los créditos que tenga contratados, indicó al término de la Asamblea. Su cesión castellanos Férez, quien tenía el cargo de tesorero de la Canacintra, fue candidato de unidad para la presidencia de la agrupación que está conformada por más de 50.000 empresas. El nuevo líder nació en 1972 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y en 1995 se graduó como ingeniero químico en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. El que Apaneco sustituyó en la dirigencia a Enrique Guillén o Mondragón. El decano de la Canacintra, Jorge Kawagi, tomó la protesta en OCHS castellanos, junto a su nuevo consejo directivo en la Asamblea LXXVI del organismo. El que Apaneco sustituyó en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey.